hola gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para mi canal y bueno acá vamos estamos jugando a battlelands vamos a ver el paso de batalla vamos a ver todo el paso de batalla que bueno, muchos dicen que no les gustó porque hay cuatro esquinas vamos a empezar empezamos por este se llama capitán la prensa tenemos un paracaídas, fuegos artificiales tenemos un baile tenemos en la bandera ya está Kichuk tenemos 50 battle bus troll de batalla que es un emoji está bueno ¿por qué en el pase de batalla? ¿por qué no es gratis? tenemos vigilante de playa de la playa 50 battle bus paracaídas de árbol de la jungla tenemos 50 battle bus bueno, no los tengo tengo para mostrar de vuelta troll de batalla que eso no me gusta, que lo repitan o sea, mira aquí está la chica acá está la chica acá aquí está la chica acá no sé, estamos acá estamos tomando pero tres veces acá en cinco, acá en tres y acá en dos bueno, de vuelta vigilante de playa por fin cambia un paracaídas del castillo 50 battle bus 50 battle bus huevo frito un paracaídas pisadas de luna lunera acelera el ritmo del juego 50 battle bus dos vueltas del castillo 50 battle bus baile others huevo frito Freight battle bus 50 acá en el konnten co-se rapport en el paso de batalla en que nivel nivel 21 te dan bate deал ataque o sea, no te lo dan Pero te dan cartas Battle Cricket 50 Battle Books 50 Battle Books Este baile El vuelto al mismo Un paracaídas de pañal 50 Battle Books Luna Lunera 50 Battle Books Bate de Cricket Luna Lunera El pañal 50 Battle Books 50 Battle Books Bate de Cricket Vamos a ponerlo Con el conejo Pero el chico con el conejo A ver como queda Bueno Acá tenemos Rip Descanse en paz En pez En pez Descanse en pez Aquí descansa un pardillo Bueno Acá tenemos El paracaídas de corazones Te llamas Wi-Fi Porque creo que Hemos conectado Dice Dice eso Arriba tenemos 50 Battle Books De vuelta al mismo El 50 Battle Books Saksudor Descanse en pez Descanse en pez Los corazones Que le queda bien No le queda mal 50 Battle Books Trucha Se llama Trucha Y retrucha No 50 Battle Books De vuelta Saksudor 50 Battle Books Y acá Gratuito Tenemos Esto O sea Yo Si llegaría Al nivel 50 Le pondría Esto Y el paracaídas De globos Si hoy es mi cumple Pero para allá Nivel 50 Tarda mucho Tenemos acá 100 Battle Books En el paso batalla 100 Battle Books De vuelta Saksudor 100 Battle Books Si tengo De fondo batalla Ya tengo Al payaso Todavía Que no me lo sé Que el payaso Pero bueno Como no me gustó Mucho esta temporada Porque Nada más 4 skins Descanse en pez Y esto Encima Antes metían Cartas Ponían O sea 5 Por ejemplo 5 acá Y 5 acá Listo Ya la tenías No Ponen 2 acá 3 acá 5 acá Bueno Trucha 100 Battle Books 100 Battle Books 100 Battle Books Acá Nivel 50 Conseguimos Hoy esto cumple Y la última skin Que es esta Que no me Me gustó la skin Pero no me gustó Que la hayan puesto En esta temporada Porque en la temporada 4 La tendrían que haber puesto Porque en la temporada 4 Aparecía En el En la carga De pantalla O sea Que tiene que ver Que la hayan puesto Ahora Pero bueno Está buena la skin Pero no me gustó Que la hayan puesto En esta temporada Porque no la ponían En la temporada 4 Que aparecía La foto De Battle Lands De este Luchador Luchador Me gustó Pero bueno Como dije Que no me gustó Que Que hayan La hayan puesto En esta temporada Porque o sea Pasaron 2 temporadas Y no Esa skin Nunca apareció Bueno Pasó una temporada Nunca apareció La 4 Y la 5 Nunca apareció Igual en la 5 Tampoco tendría que haber aparecido O sea en la 4 Porque en la 4 Aparecía la foto Si no hubieran puesto También que aparezca El chico Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Capaz que suba un video Abriendo el cofre Porque Bien Tengo 700 Y para Tengo 400 Para Ganar Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Y chau